Hola, bienvenidos a tu clase de temas selectos de biología. Seguimos en el bloque 1 analizando la biología como ciencia. El contenido que analizaremos el día de hoy es referente al tema 2, tecnología utilizada en el método científico en el estudio de la biología. Y el tema que veremos hoy son los pasos del método científico aplicado al desarrollo de la biología. Definitivamente la tecnología ha ayudado a la biología a desarrollarse en gran medida. Y esto ha llevado a que se desarrollen formas adecuadas para realizar la investigación en este campo. Si preguntas, sentirás vergüenza un minuto. Si no lo haces, sentirás vergüenza toda la vida. Mensajeros urbanos, estas en ciencia y educación, comenzamos. Veamos los pasos del método científico. Este tema lo puedes revisar también en un video referente al método científico en nuestros videos de biología. Te pondremos la etiqueta del mismo al finalizar este video. La definición de método es que se hace referencia a un plan con antelación y con unas reglas determinadas, cuyo objetivo es alcanzar el fin propuesto. Es decir, cumplir un propósito, cumplir con una meta, cumplir con algo que está destinado para realizar. Y en la biología abarca todo el conjunto de procedimientos destinados a encaminar las investigaciones y análisis de resultados confiables y verificables. Y existen diferentes métodos de análisis, por ejemplo, por definición, por intuición, por deducción, métodos estadísticos y métodos experimentales. Sin embargo, en todos ellos hay que plantearse una hipótesis o una premisa que son el objeto de estudio y pueden conformar el punto de partida de la investigación. Es decir, la parte en donde vas a iniciar tu investigación y algo que dé respuesta a eso que tú estás investigando. O algo que dé una posible respuesta a eso que tú estás investigando. Y por lo general, el científico crea y formula sus hipótesis, por lo que emplea diferentes procedimientos, como por ejemplo, la forma de inducción, que es una generalización adoptada para observaciones particulares o individuales. Si tú, por ejemplo, tienes la idea de por qué sucede algo basándote en tu observación, es una forma de llegar a una hipótesis. También un procedimiento es por medio de la analogía, que es por comparación con conclusiones previas. Es decir, tú obtienes resultados o tú tienes resultados que ya se han realizado en otros tipos de investigación. Y tú puedes comparar esa investigación con la experimentación que tú estás haciendo y es una forma análoga de llegar a tu hipótesis. También se puede hacer por deducción. Es decir, a partir de pautas generales, tú puedes ir deduciendo qué es lo que puede suceder en ese experimento o en esa investigación que estás realizando. Por lo general, el método general de la ciencia es un procedimiento aplicado al ciclo entero de la investigación y todo ello en el marco de cada problema de conocimiento específico. Para comprender cómo funciona el método científico, es recomendable iniciar con una investigación científica determinada. Otra forma es familiarizarse con una parte de la investigación, no solo con sus resultados, sino con todo el proceso que se lleva a cabo en su totalidad. Y por consiguiente, pues se deben de reunir un determinado número de datos. ¿Con qué fin? Pues simple y sencillamente para averiguar cuáles son las conjeturas reales que se pueden hacer. Y los datos se deben de poder certificar bajo algunos estándares científicos que se llevan a cabo. Y esto nos va a llevar, finalmente, si la investigación ha sido cuidadosa y rigurosa en su elaboración, el resultado de este problema inicial, pues nos va a llevar al surgimiento de un nuevo conjunto de problemas o conocimientos. Y eso nos puede llevar a nuevas investigaciones también, porque siempre van a existir interrogantes, siempre van a existir dudas o preguntas o cosas que resolver cuando hay un nuevo descubrimiento. Para crear ciencia, no existe un camino único. No hay un único método que empleen todos los investigadores que buscan explicar algún fenómeno de la vida y los procesos naturales. Sin embargo, todos los científicos fundamentan su trabajo en procesos de investigación basados en el método científico, el cual tiene estas etapas, que son la observación, y es en esta etapa donde se define el problema que se desea estudiar y además se recolectan y clasifican los datos que aporten algo a ese hecho o a ese problema que nosotros deseamos investigar. Número dos es la hipótesis, que esta trata de una o más explicaciones. O sea, tratamos de dar por medio de la hipótesis una o varias explicaciones, haciendo suposiciones o consideraciones de que ciertas causas son las responsables de ocasionar ese fenómeno que se ha observado anteriormente. En la experimentación, que es la tercera etapa, siempre tienen que estar controlados de cómo vamos a comprobar, son intentos para comprobar, pero que siempre tienen que estar controlados, una o más de las hipótesis que hemos planteado. Incluyen variables tanto independientes como dependientes, y eso es un tema más estadístico que otra cosa. En el caso de la última etapa, que son las conclusiones, es responder a la pregunta si se cumplió o no se cumplió con la hipótesis, si la hipótesis tiene o no tiene validez. Y tras esta etapa, la hipótesis puede ser modificada o puede ser rechazada, lo que motiva la repetición de las etapas anteriores. Y una conclusión puede convertirse en una ley cuando es verificable en su totalidad. Es decir, que varios científicos lo han verificado y han llegado a la misma conclusión. Los pasos del método científico son delimitar y definir el problema u objeto de investigación. Número dos, plantear tanto la hipótesis de trabajo como el método de solución al problema. Número tres, elaborar el diseño experimental, el modelo o el prototipo. Número cuatro, llevar a cabo experimentos, simulaciones o cálculos o pruebas. Número cinco, analizar, verificar o validar los resultados que se obtengan de esa experimentación. Número seis, obtener las conclusiones o elaborar las conclusiones. Número siete, contrastar las conclusiones con las predicciones. Por ejemplo, lo que tú habías previsto en tu hipótesis, lo vas a comparar con las conclusiones a las que llegaste. Y por último, elaborar un informe escrito de lo sucedido durante la aplicación del método científico, durante todos los pasos. ¿Cuáles son las características que debe cumplir este método científico? Número uno, debe ser fáctico. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a pegar a los hechos y se vale de la verificación de los mismos. Número dos, es autocorrectivo. Es decir, que va rechazando o ajustando las conclusiones a las que lleva el mismo método científico. Es progresivo, ya que sus conclusiones no son infalibles ni finales. Es decir, puede haber modificaciones a esta investigación. Es didáctico, ya que puede permitir planear, discutir y replantear el problema investigado, no solamente en una ocasión, sino en varias ocasiones. Y también debe ser objetivo, debido a que busca la verdad, sin tomar en cuenta valores y creencias de investigadores. Busca la verdad absoluta. Eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por haber visto este video. Te sugerimos suscribirte, darle like, compartir y activar la campanita de notificación para que puedas seguir viendo estos videos. Si tienes dudas, preguntas o comentarios, puedes enviárnoslos al correo cienciaeducacion20 arroba gmail.com. También puedes hacerlo a través de nuestra página de Facebook, que es ciecienciaeducacion arroba cienciaeducacion20. Muchas gracias Carlos por el apoyo en la edición de estos videos. Nos vemos en la próxima. Chao.